¡A Racha León! Buenas tardes, bienvenidos. Es que ricasco, muchas gracias. Algunos dirán ¿y por qué? Bueno, por algo tan sencillo, porque ayer nos soportaron, nos aguantaron y aquellos que nos soportaron y que nos aguantaron, pues fueron muchos. Y cuando uno le da los datos de audiencia del día anterior y ve la repercusión de lo que fue el programa en sí que quisimos dedicar a la final del próximo sábado, pues ilusiona, gusta y es como ver una recompensa en el trabajo que diariamente hacemos aquí un grupo de personas, un equipo maravilloso al cual también agradezco su esfuerzo y las horas que meten en esta ocasión, quizás más, y de cara a la final del próximo sábado, ya les digo que todo el equipo estamos trabajando una auténtica barbaridad para que, de alguna manera, en Bilbao, tengan la verdadera historia de esta final que se va a celebrar en la cartuja entre Athletic y Real Sociedad. En principio, les invitamos a que el próximo sábado estaremos aquí en directo, en la tele, pero ha habido algún cambio y lo vamos a hacer como lo hacemos habitualmente, en el estudio de radio, pero estaremos en directo en la tele, o sea, es decir, nada más poner Tele Bilbao, nos verán en el canal, nada más poner el canal de YouTube de Radio Nervión, nos verán en el canal de Radio Nervión y nada más poner, evidentemente, la radio o que sea Alexa quien sintoniza Radio Nervión, nos podrán escuchar a través de la radio en una jornada que empezará a las 8 de la tarde y que terminará, pues cuando Dios quiera, ojalá que sea pronto, sin penalti, sin prórroga, porque mi corazón sufre mucho y podamos celebrar con inmediate, después de los 90 minutos, un título de Liga. Y para eso estamos, para hablar precisamente de ese partido que finalmente todo apunta a que va a jugarse a las 9 y media de la noche, aunque sí había petición de la Federación Española de Fútbol para anticiparlo o no, para retrasarlo un cuartito de hora más y poder de esa manera llegar a esas 10 de la noche, una hora en la que se ve bastante la televisión y en la que, por ejemplo, en Euskadi se hace el toque de queda. La repercusión de ayer, magnífica, entre otras muchas cosas, porque nos acompañó Raúl García y porque encontramos a un señor y a un profesional como la copa de un pino, Perillas. Chaldeo, me ha quitado la mascarilla como tú, espera que me pinche Santi, Santi, pínchame, que me hace ilusión. Me ha quitado yo como tú la mascarilla. Oye, estuvo muy bien el programa, ¿qué pasa? Claro, claro. Y luego, los 40 o 50 minutos... Lo único que hago, Perillas, esto que hago de la mascarilla, aparte que es una mascarilla que lleva publicidad, lo que hago es demostrar a la gente que hasta que no empezamos el programa aquí, nadie se quita la mascarilla. Pero es que también pincha a ti solo. Vale, pero... Para la mamita a mí, yo cojo, me la quito también. Es una forma de demostrar a la gente que aquí hay unas normas COVID, además de una maquinaria, que ¿para qué es eso, John? Para regenerar el aire. Para regenerar el aire. Se conoce que a uno, pues eso. Y además de todo eso, lógicamente hay distancias, en fin, y simplemente lo demuestro quitándome la esta. Pues eso, ayer... Quítatela si quieres. Ya me he visto, ya ha quedado bien. O sea, la línea de programa que iba perfecta, Raúl García, ya hemos desviado. Ha tenido muchas repercusiones de Raúl, y el pelotazo de la segunda parte, última parte del tema ahora, con las imágenes de Barcelona, cuidadito también, ¿eh? Es un pelotazo que son casi 50 minutos de ambiente. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y qué? Buenas noches. Hola. Buenas noches. Profe, buenas noches. Buenas noches. Menudo pelotazo que... Luego voy a hablar contigo. Menudo pelotazo que te preparé, ¿eh? Luego voy a hablar contigo, ¿eh, profe? Pero el pelotazo también, lógicamente... Todo, todo. Tener al diputado general, tener al alcalde, tener al máximo responsable del partido más votado en Euskadi, al final eso también hace... Te has dejado algo. Juan el Jalde. Aparte. Los portavoz del ayuntamiento también opinaron en la capital y tuvimos la deferencia... Se lo he agradecido en un tuit a todos. Que no quiero que te olvides de nadie. Lo que decimos es un programa muy completo. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Me gustó... Luego hablaremos, supongo, de Raúl García, pero vi a un Raúl García muy convencido. Y eso me gusta mucho. ¿Te dio tranquilidad, Iker? ¿Viste la entrevista así? Entera no. Me faltan cinco minutos. Solo vi la de Ortúzar, que estuvo soguerbio como siempre. Pero... Sí, bueno, Raúl es que yo le he entrevistado alguna vez y a mí me parece un fenómeno, una profesión como la Copa de un Pino. Y bueno, que además, fíjate, un amigo suyo, después de perder el Atleti en penaltis en Sevilla contra el Sevilla en UEFA, pues según me decía un poco, y me comentaba ese amigo suyo, me decía, Raúl ha perdido una final a Champions en el 93, el famoso gol de Ramos, así que esto para él, evidentemente, lo tiene más que asumido. Y me parece que es una persona que hace mucho y muy bien por este club, pero yo no estoy de acuerdo, luego lo voy a desarrollar en eso que tenéis vosotros y en eso que decís vosotros siempre de 11 Raúl es García y todas esas cosas. Yo creo que está bien, Raúl es... Esa pregunta te voy a hacer, que además me lo contaron el otro día y me quedé ahí y también se la haré al profesor, ¿es Artola un hombre dentro del terreno de juego parecido a Raúl García? Sí. O sea, ya me dijeron, el Raúl García se llama Juanito Artola. Pero es que a mí no me gusta poner esos motes de... Bueno, a mí esa comparación... A ver, que se me parece más a Raúl García y a Iker Muglain, por ejemplo. Esa comparación me parecería fantástica, o sea, tendría que estar contento Raúl y Artola, Y Juanito también. Pues sí que es cierto que este, bueno, tú lo conocerás, lo has visto más veces jugar, y eso que yo lo he visto bastante, es un jugador que jugaba en banda y que este año está jugando más de media punta, más de segundo delantero y se está saliendo. Puede ser, son jugadores parecidos, y evidentemente, me imagino que a Juan le gustaría tener la trayectoria de Raúl y seguro que él los... Es jovencito, va a ser 21 en abril, el mes que viene. Y rápido es el realizador, yo no sé si tiene... Es tu sobrino, es tu sobrino. Tiene el santito 8, de los chavales. Por eso, pero... Parece Edu del Valle, del chiringuito. Juan Artola... Suena una canción, ya te la está pinchando. Juan Artola, el asesino silencioso, ¿no? Sí, sí, sí. Profe, ¿coincides con Iker? ¿Tú has dicho tu amigo que te lo ha dicho? Yo no le he puesto ese calificativo. ¿La ha hecho un amigo ayer? Yo le he puesto ese calificativo. Es verdad, eso, el intituto que íbamos a hablar, oyer Zárraga ha sufrido una lesión en el menisco externo a su rodilla derecha, en la cual deberá haberse intervenido la próxima semana. Mala pinta, cuando se dice eso. No, no, que tiene que operar en la próxima semana. Por eso, no, no, mala pinta porque dice pendiente de evolución, ¿no? No, tiene que operar la semana que viene, con lo cual prácticamente dice de ser la temporada del bueno de Zárraga, de ser una pronta recuperación, resetearse de una temporada que ha sido diferente para él, ha sido el primer equipo y empezar desde el principio en pretemporada con Marcelino. Profesor, yo no creo que sean muy parecidos. Yo le he conocido a Artola cuando jugaba por banda, y era un jugador que tenía buen desborde, técnicamente bien notado, con recorrido, y ahora por dentro lo está haciendo muy bien. Yo creo que es diferente a Raúl García. No sé si tiene más o menos gol que él, pero es diferente, es más rápido de movimientos que Raúl García, quizás por el hecho de venir de jugar en banda ahora a jugar por dentro. A mí es un jugador que me gusta mucho. Yo creo que es una posición que también es complicada en el atleti, porque tenemos bastante donde elegir, pero yo creo que es un jugador a tenerle muy en cuenta de un futuro próximo. Parrientos, no está tan mal el Zama entonces, ¿no? Porque Artola lleva ya unos cuantos años ahí trabajando. La generación del 2000, yo dije hace años que la generación del 2000 iba a ser un bombazo. El problema de Juan, ¿sabes cuál es? Que no es muy mediático ni esas cosas, Eduardo. Pero bueno. En fin. Profesor, y termino, y nos vamos a un montón de vídeos que tenemos, habéis currado un montón hoy, ¿no? Jorge. Sí. Mucho trabajito. Vale. Es que precisamente, qué curioso, ¿no? Le iba a preguntar al profe, Jesús Barrientos se ha vuelto viral en Gripuzkoa. Viral, ¿eh? Y Alfonso Gil también, ¿no? Y Alfonso Gil seguramente a partir de hoy. Pero se ha vuelto viral el vídeo en el que don Jesús Barrientos decía la semana pasada que a la Real Sociedad le habían puesto tres vacunas en heridas. Sí. Te tienes que arrepentir de algo. Hay gente que me acusa, es que como consiento, yo creo que el profesor Barrientos aquí, en su larga trayectoria de la televisión, jamás ha faltado el respeto a nadie. No ha pasado por un juzgado nunca, de momento, ni va a pasar, porque su trayectoria es impecable. Y decir, con forma o con sentido irónico, que le han metido tres vacunas, tampoco creo que es de extrema gravedad. Pero bueno. Han metido seis goles, a dos dosis por gol, tres dosis. Y luego, al final se enfadan, pero yo creo que es una tontería, ¿no? Es una forma de hablar, ni se ha faltado a nadie. Cuando Caparrós íbamos a jugar contra el Barcelona, nos metía cuatro, le decía, acabamos de salir del dentista sin cuatro piezas. ¿Qué pasa el siguiente? No pasa nada hoy, al final, si se enfadan. Son muy susceptibles los... Sí, pero está la cosa bastante tranquila. Como arrancó la semana pasada, después del par de Contalí, que vivíamos 15 días hasta la final, la cosa empezó un poco más torcida, con publicidades, con historia, pero era cada uno a lo suyo. Estaban viendo cómo en Guipúzcoa hacen actos para apoyar al equipo y cómo se hacen en Vizcaya, cada uno a lo suyo, eso es lo bonito. ¿Pensáis en esta mesa que hemos sido extremadamente duros o críticos o hemos caldeado el ambiente? A ver. Yo creo que en muchas ocasiones hemos sido excesivamente más duros sin mentir. Por ejemplo, emitiendo imágenes que tenemos en archivo de aquel gol que celebra Joseba Echeverría, esa mítica imagen en la que recibe 300.000 botellazos, que son imágenes reales. Esta vez no lo hemos hecho. Ni hemos hablado de nada de eso. ¿Pensáis que aquí en Bilbao se quiere incendiar este partido? No. ¿Pero quién ha dicho eso? Pero si... 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 Si yo... Si no se hace viral, será por algo, ¿no? Hombre, yo juré no volver a Noeta nunca. Yo he estado en ese campo y he estado en todos los campos de primera división y donde peor se le ha recibido a la tesis siempre ha sido en la tocha. O sea, yo he visto desde mear a la gente hasta segunda, segunda, segunda y un trato, cosa que en San Mame no se les ha dado. Yo no sé... Ha pasado. Yo no sé lo que ha pasado. Yo cuando voy coincido con Miguel Ángel, que es igual, o algunos periodistas que iban antes y siguen yendo ahora y a mí me dicen que es muy distinto lo que hay ahora. Yo he un ambiente muy normal. Aquí... Y lo único lo de Íñigo Martínez, pero también es cierto que te pones el papel de la afición de la Real con Íñigo Martínez y puedes llegar a entender que estén cabreados. Aquí a Rémiro se le ha llamado de todo cuando ha pasado. ¿Entender con Íñigo Martínez por qué? ¿Cuál? ¿Por qué entender qué? ¿Que Íñigo Martínez se va a la Treti? Yo entiendo que estén picados por eso. Y por qué le hicieron despedida por todo lo alto a Yarramendi cuando fue al Madrid. Pero Yarramendi cuando volvió con el Madrid... No, no, cuando volvió no. Ah, no lo sé. Cuando se fue al Madrid... Yo estuve en la noventa la primera vez que volvió Yarramendi con el Madrid y le llamaron de todo. Y se acordaron de toda su familia. Es que también aquí a Rémiro se lo ha dicho de todo, ¿eh? Cuando ha venido. Y a Llorente también. Yo a Rémiro jamás le he dicho nada. No, no, no. No digo aquí, digo en Samamés. Pero escucha un momento, Iker. Jamás en mi vida voy a entrar en esta guerra. Todos sabemos perfectamente que en la salida de un jugador de la Real Sociedad al Real Madrid hay alfombra roja. A ver, Eduardo. Odriozola e Yarramendi. Y los dos. Alfombra roja. Pero tú sabes lo que se le dice a Yarramendi cuando volvió a San Sebastián. Es que tú no estás en la noventa. Yo no sé lo que dice San Sebastián. Y le llamaron de todo. Pero está jugando a la Real, ¿eh? Le llamaron de todo. Y no le quitaron el número ni la camiseta. Puede ser. ¿Vais a comparar, en serio? La primera vez que volvió. Vamos. Me estás comparando la salida. Un jugador de la Real. ¿Me estás comparando la salida de Yarramendi a la de Íñigo Martínez? Vosotros la habéis abacado a Yarramendi. Son extremadamente opuestas. Yo no he dicho nada. Un jugador de la Real que va a cualquier club del mundo, se le medio aplaude. Un jugador de la Real que viene al Atleti, se le cruza y se le pone la cruz. Yo estoy dando información. Yo estoy diciendo. Eso es. Yo estuve. Un jugador que sale de la Real para el Atleti y crucifica. Se acabó. Yo estuve. Cuando Íñigo volvió a Noita después de venir al Atleti, al de cuatro meses. Y se le recibió de pena. Y yo estuve en la Noita cuando volví a Yarramendi con el Madrid la primera vez. Y se le recibió de pena. Eso es lo único que he dicho. Información. No he pillado de nada. Para resumir. Yo creo que las aguas bajan tranquilas. Cada uno a lo suyo. Y el sábado nos vemos todos juntos ya a correr. Vamos a la repercusión mediática que ha tenido. Jorge. Repercusión mediática de la entrevista de ayer de Raúl García. Vamos a ver un pantallazo. Hemos preparado con diferentes medios. Pues fichajes.com, el Chiringuito. Y bueno. Y también Javier Beltrán, nuestro compañero. Javier Beltrán, la rebota de la noticia. En el ASS. ¿Y tú sabes que ha tenido la repercusión internacional? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿No puede tener o qué? Sí, claro. Pues mira, tira, Santi, otro. Salga el otro pantallazo. ¿Y percusión internacional? La Gaceta de los Por. Por, el periódico italiano, que es el que realiza el Giro de Italia, ahí tienes. Una de las secciones que tienen, ahí han sacado en italiano. Eso es, ahí tienes. Estás hablando de que hemos sido noticia en Italia. En Italia, en la Gaceta de los Por. Es como el Marca, ¿no? ¿Quer? Sí. Similar al Marca. Y esto me tengo que enterar ahora, no viene ni siquiera en el guión. Para que te hagan más ilusión, por eso no te lo hemos puesto. ¿Esto? Claro. Es una sorpresa, sí. No, no, tampoco. Es una sorpresita para que me... Yo te lo explico, rápido. Si lo ponemos al principio, tú ya estás hablando de la Gaceta de los Por y son menos cuarto. Y tenemos un montón de vídeos, ¿eh? Es una táctica de... Pienes día hoy para quedarte en casa, ¿eh? ¿Por qué? No sé, digo yo. Es una táctica. Digo yo, mira, cuando haces reír a la gente de control, malo, malo. Malo, malo. Ha sido una... La Gaceta de... De los Por. Ahí tienes. Podemos debatir dentro de eso, ¿no? ¿O qué? Sí, la Gacheta de los Por. La Gacheta. Tú lo conocías también, ¿no? Yo no sabía. Y que seguro que serán los únicos periódicos que no tienes ahí en el... No, yo lo suelo mirar porque además tengo un amigo, Estefano, que es buen amigo y a veces solo me suele mandar algunas cosas. ¿Y ha sido en Twitter o en su página web? En la página web. En la página web. En la página web y buen detalle también mencionando el programa. Bueno, el diario ASS, insisto, el chiringuito de Mega, La Sexta hoy. Y Socker. La Sexta, Jugones de La Sexta, el canal este de Pichajes también, ¿no? Pichajes, eso es. Pichajes.com, creo que se llama, ¿no? Pichajes.com y B-Soccer. Bueno, pues... Pichajes de resultados deportivos. Oye, eso será que hemos hecho algo bien, ¿no? Quiero pensarlo. Profe, dígame. ¿Cómo vas a vivir la final del sábado? Digo, porque vamos a ver un vídeo ahora en el que nos dan un consejito. ¿Tú cómo lo vas a vivir? Yo espero, espero que tranquilito, solo, porque... ¿Solo? Sí, 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 sí. Yo no, no, con gente al lado, peligro de muerte. Es pisa solo. Me altero, prefiero verlo solo. Veo unas voces que el vecino dirá, este está trastornado. Pero, en principio, muy relajado. Pero cuando empieza ya la tensión y empieza el varón a correr... ¡Buf! Solo, solo. En principio, solo. ¿Y qué? Pues vamos a ver. Con nervios, pero bueno, confiando. ¿Familia? ¿Familia? Bueno, puede ser. Esa es el plan todavía. Pero no hay que saltarse la norma, ¿eh? La idea es poner un vídeo aquí de hecha. Del gobierno vasco. ¿Tú? Yo veré el partido con la familia. En Burgos. En Villacayo. En Villarcayo. En Villarcayo. Así que me voy mañana para el pueblo. Y bueno, también me intercambiaré algún mensaje con algún amigo de cómo estoy viendo el partido y cómo lo ve él. En familia. En familia. Y esperemos que no se alargue más allá de los 90 minutos porque puede ser... Sí, sí, yo me muero. Yo en Radio Nervián voy a estar. Tú a ti no te pregunto, la gente ya sabe que vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí bien, ¿eh? Vamos a estar en la casa. Con Alfonso. Estaremos en la casa de miles de personas. Estaremos con Alfonso, ¿no? Con Alfonso. No os tiréis al suelo ni hagáis cosas. Sí, hombre. Miguel Ángel en Sevilla. Como comprenderás, habrá una expectación en el canal YouTube. Si marca un gol Raúl García en el minuto 90 que nos hace ganar el título, como comprenderás, Eso es el sueño. El canal de YouTube de Radio Nervián puede alcanzar los 200.000 visualizaciones con... ¿Y quién tiene más miedo de quién? A la hora de celebrar un gol, ¿qué puede pasar? Pues tengo miedo, Perillas, porque la última vez me pegó en la espalda. No sé qué me quisiste hacer. Pues eso, veremos a ver lo que surge contra el Betis. Marrientos, yo también juré no volver a Donosti a ver el partido jamás en mi vida y él a la temporada 69-70. Bueno, vamos a evitar ya... Yo creo que esa temporada tampoco fue para tanto, pero bueno, algo pasaría. 69-70, alguna historia. Pero bueno, yo vuelvo a repetir que hay que destacar, Edu, que estamos viendo unos días muy tranquilos, cada uno lo suyo, y vamos a ver un vídeo en el cual, bueno, el gobierno vasco, como es lógico, nos pide precaución a todos, Cádiz, a la hora de celebrar la victoria o la derrota del próximo sábado, según qué provincia sea. Un partido histórico. Un rival común. Te necesitamos más que nunca. Un equipo jugando con cabeza. Colores diferentes, misma ilusión. Disfrutarlo juntos es cuestión de actitud. Porque nada puede parar nuestro sentimiento. No lo para esto. Esta copa se queda en casa. Anima con el corazón. Disfruta con cabeza. Esta copa se queda en casa. Gobierno vasco, Euskadi, bien común. Mensaje, lógicamente, de Osakirecha, del gobierno vasco, pero compartido con el Atleti, que está, yo creo que muy colaborador, es algo normal, ¿no? Al alcalde en la radio, que no se le ocurra a nadie salir a las once y pico cuando acabe, supongo que acabe el partido, a la calle, porque sería una barbaridad. Y porque le van a empapelar. El que se haga le empapelan. Y que tiempo ha llegado el caso, tiempo ahora, el domingo y el lunes de festejar, pero que bueno, que ante todo, que seamos conscientes de que estamos como estamos. Bueno, me hablan, me dice Juan, que es buen amigo, dice, en el 69-70, en una noeta, fue la expulsión de Rojo y Arieta. Y perdimos una liga, creo recordar, o una cosa así. Y perdimos la liga por un punto, después de perder en Atocha y en Valencia. Bueno, pues eso. Bueno, pensaban que si hay el ínclito que piensa, creo que estamos de acuerdo. Blanco y botella leche, ¿no? ¿Cómo es esto? Blanco y botella leche. El ínclito que piensa, me preguntan ahí en un mensaje. Deja el ínclito. No, que el ínclito estamos de acuerdo esta vez, que ganan la copa como sea. Venga. Estamos muy de acuerdo. Mensaje de Raúl García, la afición, escúchenlo. Que envíes un mensaje a toda esa afición, Athletic Sale, que por desgracia no va a poder acompañaros. Que habrá momentos, porque tengo entendido que, por ejemplo, en la salida hacia el aeropuerto este fin de semana, vais a tener el acompañamiento de los moteros vestidos con las camisetas del Athletic. Pero, repito, sí me gustaría, Raúl, ese mensaje del gran capitán, de mi capitán, del que quiero en mi equipo, a la afición Roger Blanca, que el sábado no va a poder estar en Sevilla y que, curiosamente, va a estar encerrada en sus casas disfrutando de una final, disfrutando de vuestro partido, de vuestra pasión, de vuestro fútbol y de vuestro Athletic. ¿Y qué mensaje les darías a esos aficionados que van a estar, aunque sea en casa, pero van a estar con vosotros? Bueno, que, evidentemente, a nosotros nos encantaría poder contar con ellos, independientemente de que no lo podamos hacer en el campo, si es cierto que lo sentimos de muchas maneras. Gracias, que por lo que toca, por lo que yo veo, por lo que yo siento y por lo que depende de mí, que vivan tranquilos, porque tenemos muy claro que tenemos que hacer, que lo que no sabemos es, al final, el resultado que puede suceder, pero sí tenemos muy claro que vamos a hacer las cosas como tenemos que hacerlas para que eso salga adelante y ganar. Y que seguro que llegará el momento de celebrar todos juntos y que, bueno, que habrá, por la situación en la que estamos, que disfruten del partido, que disfruten del camino hasta el momento del partido, que ya se celebra cuando se pueda. Bombas sin borsa, en Bilbao, desde siempre. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales. Aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas sin borsa, más de 45 años a su servicio. Te presentamos Kia Euskal Dealer, concesionario oficial Kia en Baracaldo, en calle Ibai B29. Kia es la única marca con 7 años de garantía y ahora en Kia Euskal Dealer, horario ininterrumpido de lunes a viernes de 9 y media a 8 de la tarde. En Kia Euskal Dealer somos líderes de ventas a particulares en Vizcaya en toda la gama de vehículo eléctrico e híbrido. Te esperamos en Baracaldo. Kia, movimiento que inspira. ¡Gracias! 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 A ver, vamos a centrarnos. Iker. Iker. Berenguer. Berenguer. I Williams. Raúl. I Williams. ¿Y te falta lo importante? Dani García y yo. Lo que yo creo que va a hacer, yo creo que va a apostar por la pareja Dani-Besga. Dani-Besga. Yo creo que lo que va a hacer, yo jugaría con vencedor y con Unai López. Tú jugarías con vencedor y Unai López. Pero yo creo que va a apostar por la otra. Yo creo que va a hacer. Profe. Yo creo que va a jugar vencedor Dani García o Unai López-Dani García. Porque la pareja Dani García-Besga para lo que él quiere, para lo que Marcelino quiere, o uno u otro. Pero a partir de ahí yo creo que el equipo está, el bloque está hecho. Y le estuve viendo el otro día la entrevista que le hizo Valdano de casi una hora y me gustó mucho Marcelino. Yo tenía otro concepto, pero muy sensato, muy serio. Tiene muy claro lo que quiere, cómo lo quiere, súper metódico, o sea, él antes de los partidos no quiere estar con nadie, quiere estar solo, centrado en cómo hacer las cosas y está encantado de estar aquí, lógicamente, como todos los que vienen, porque es una bicoca. Venir a la treta es una bicoca, un equipo con solera, con un gran equipo y que la presión tampoco es tanta. Unas instalaciones magníficas para trabajar. Más creo que no se puede pedir. Pero me gustó mucho, me gustó mucho, sí. Marcelino yo creo que... Yo creo que es el mismo, de siempre, solo que ahora le estamos conociendo y ya ahora la gente le ha aceptado, entre comillas, como en torno al Atleti, pero yo creo que es el mismo. Marcelino esperaba mucho Jesús del Atleti y se ha encontrado el doble de lo que esperaba. El asedio que tengo yo. Jorge, ¿tú quién esperas en el centro del campo? ¿Tienes dudas solamente también ahí? Sí, sí, yo creo que va a jugar de Marcos, por delante de Kappa. ¿Por delante de Kappa? No, no. No, de Marcos y Kappa al banquillo. Eso es, eso es. Por, vamos. De Marcos, por delante en ese sentido. Y en medio del campo yo creo que va a jugar Dani García y vencedor. Voy a apostar por vencedor, porque yo creo que le va a dar una oportunidad. A mí la que me gusta. Yo en el lateral derecho tengo mis dudas y en el centro del campo. Lo que pasa es que que generó el error de Unai López a lo mejor le dice oye, mira, chaval. Puede ser. Yo creo que el otro día tanto Unai como Bersa estuvieron flojos el día del Eibar y para estos partidos se tiene mucho en referencia al partido anterior por mucho que tenga las condiciones que tenga. Yo ya te he dicho los que creo que va a sacar y los que yo sacaría y son completamente distintos. Yo creo que Dani García se ganó de largo el día del Eibar en la segunda parte casi perfecta. A mí me parece que Dani García tiene que ser titular. Pero Dani García con Bersa se ha demostrado que no ha funcionado mucho. Ha habido mucho espacio de tiempo. ¿Y qué? Pero tú te quedas con lo que dice que tú te quedas con lo último. Pero para que Marcelino se olvide los errores que ha habido en el camino. Porque si se trata de errores también los tuvo vencedor y estuvo castigado. Bueno, no es la palabra castigado. Si tú tienes un error de bulto es normal que no juegues, Edu. Hizo cambio en la primera parte. El cambio del último partido fue el de un A y vencedor. Pero a la vez. A la vez. Un A y V, a eso. Claro. Y lo que le funcionó luego en el partido a ni vencedor. Claro. A partir de dentro pues matar a un chaval. Al final ha tenido un error un A y Simonsi jugando y tuvo una época en la temporada que llegó el Marcelino que tuvo errores de bulto que nos faltaron puntos y no pasa absolutamente nada. Pero creo que es lo que decía Iker. Si la referencia es lo último que hemos visto para mí Dani García hizo 45 minutos perfectos. Con lo cual yo le ponía. Y de acompañante vencedor. Porque vuelvo a repetir la dupla Dani García Vesga no ha funcionado excesivamente. Creo que eso lo ha puesto una vez Marcelino y no le salió muy bien. Y antes la ponía muchos partidos y no arrancaba. Vamos a ver si en nuestro canal YouTube está ahí Aitor de Efervisión modelando. Vamos a ver si es posible que nos podáis decir qué centro del campo pondríais. ¿Qué jugadores? Dani García Unai López Vesga vencedor en fin a ver qué dupla pondríais ahí en el centro del campo. Vamos a ver más vídeos porque claro esta semana estamos recopilando un montón de vídeos y recuerden el próximo sábado 8 de la tarde programa especial aquí en Tele Bilbao en Radio Nervión y en el canal YouTube de Radio Nervión. ¿Vale? Sigue Perillas. Bueno pues vamos a ver la orquesta de Oxy de jóvenes músicos de Bilbao que han hecho un bonito vídeo el himno de la Teti con los instrumentos que manejan a la perfección. de la Teti de la Teti de la Teti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Bueno, está bien No está grabado con un dron, pero casi Si aquí lo que hay que premiar es la originalidad Hay que decirle que ponga como es perillas Doblado, tumbado No está mal Mi amigo Iker se pone a la perra Tiene un mastín, leones, que es como un pesado Dile a Iker lo que le vas a regalar 80 kilos Está el león el chaval Es la que se puso solo zábal encima No, no, no Esta tiene ya la final de Barcelona Tienen las mangas Una pone de una al final y otra en otra La camiseta oficial de Tele Bilbao Con todas las copas que ha conseguido el atleti en su historia Y en la manga, que es lo bonito Jesús Y luego, bueno Ya cuando venga aquí le ponemos el número y el nombre de Iker Mira esta es la de la Real La Cartuja, Real Sociedad El 3 y el 4 y en la otra Es que hay otra final Bueno, ya hablaremos Vamos a ver si es posible Veremos a partir de este fin de semana Si vamos a poder sacar más camisetas Se han vendido mil camisetas como esta Mil camisetas como esta Además nos han llegado En Errea La tienda de Eduardo Alonso Y de Bolo En redes sociales nos han llegado Además algún seguidor Nos ha mandado foto con la camiseta Mi buen amigo Iker Bilbao Claro, que es el primero en recibirlo Se lo han enchufado Vamos a ver un vídeo Nos ha mandado José Ángel Péreda Nuestro buen amigo Uno de los organizadores del torneo de Güeñes Que tiene una hija en Sevilla Nos manda desde Sodup Este vídeo que es de todo un poco Y también, como no Para animar a nuestro equipo Tiene Bilbao Un gran tesoro Que adora y mima Con gran pasión Su club de fútbol De bella historia Lleno de gloria En mil veces campeón Bueno, en los momentos que estamos pasando El pueblo necesita una alegría Y vosotros se la vais a dar Seguro que vais a ganar la Copa ¡Aurera, chavales! ¡Aurera, Atleti! ¡Au Patreti! Va a ser, venga ¡Aurera! ¡Las dos finales! ¡Vamos a ganar! ¡Au Patreti! ¡Au Patreti! ¡Au Patreti! ¡Au Patreti! ¡Au Patreti con el Atleti! ¡Au Patreti! Sois un equipazo ¡Sorteón! ¡Au Patreti! ¡Au Patreti! ¡Vamos! ¡Au Patализ! ¡Vamos ahí! ¡Au Patria! ¡Weshele! ¡Nueste leua! El atleti, el atleti, qué alegría y qué emoción, el atleti, el atleti es de todo el campeón, el atleti, goleando, de la mente no se quita, y por él todos gritando, los machos y mariquitas. Aupa, amigos, en nombre del torneo Dani Güellez y de la mesa redonda, los caballeros de la mesa redonda de Leng Cursuit, Aupa, atleti, siempre contigo. ¡Guase, vamos, chapéu, dunac! ¡ Urban Sprationrable! Cantábrico Zurigori, Aupa, atleti, Aupa, atleti, Aupa, atleti, Aupa, cháfer, dunac! ¡Desvete a vasco viejo! ¡Aupa, atleti! ¡Aura, godía, copara en vía! ¡Revo, atletí! Este año, el día 3, el día 17, vamos a reventar Bircaba con una trompeta como esta, ¡Aupa, letí! ¡Era pescarria! ¡Era pescarria! ¡Era pescarria! ¡Era pescarria! ¡Agua, Betis! ¡Brua! 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 Bueno, pues ahí tenemos vídeos que nos van llegando y... Me dicen que el vídeo de Dubai, que es Dubai... Sí. Porque una chica que sale con patalón blanco es la hija de un amigo... Que es Dubai... Que es la hija de un conocido. Ha llegado, como se dice ahora. Mucha gente conocida en Dubai, eh. Es verdad, sí. Del mundo del fútbol, de Lezama, salieron unos cuantos para allí. No, esos están en Qatar. En Qatar, bueno, en la zona. En la zona. En Dubai, como se lo dicen los pueblos, Dubai y alrededores. Bueno, antes de nada, una recomendación enorme que... Oye, que esta Semana Santa, si no tenéis nada que hacer... Primero, lo más importante. Si estáis buscando una vivienda, si queréis comprar una vivienda... Pues una vivienda como Dios manda y que esté un poquito con los tiempos... Es decir, como consecuencia de la pandemia, hoy en día una vivienda sin terraza no es vivienda. Bueno, pues si estáis buscando una vivienda bonita, construcción maja... En un paraje natural espectacular, cerquita de Bilbao, este es el lugar. Yo lo único que os recomiendo, y siempre lo digo así, y creo que de esta forma hemos conseguido que 500 familias vivan ya allí. Y solo os pido que si estáis buscando vivienda, os acerquéis esta Semana Santa a Derio, a Residencial Andabarri de Derio. Construcciones Suquía, que es una auténtica garantía, y luego el paraje natural que hay alrededor es magnífico. Las terrazas de los pisos, dos, tres dormitorios, garaje tras cero, pistas de pádel, piscina, cafetería, restaurante... Disfruta de la tranquilidad y de la naturaleza desde la terraza de tu vivienda en Residencial Andabarri de Derio. ¿Vale? Ahí lo tenéis, el teléfono, y este fin de, os vais a Derio. Dicho esto, Perías... A mí sí me gustaría decir una cosa... ¿Eso que es una amenaza? ¿El qué? No, se va a salvar en caidita. Hay que colocar a nadie a Joseba. Es como si fuese un aviso. ¿Aviso para el asesino? Ahí va. Bueno. No sé qué está comentando Ike. No digo que insistís mucho en el tema de once a Raúl García y tal, y yo creo que está bien que haya un jugador como Raúl García en Atleti, que es un espejo en todos, pero con todo el respeto al mundo, yo creo que hay otros jugadores que son tan ejemplos como él, de que han venido aquí, de jóvenes, o jugadores que son de Bilbao y que llevan, que han estado en todas las categorías y jugadores de Atleti, han estado en todas las divisiones, que han llegado al primer equipo y tal. Y bueno, es verdad que ayer con lo de Raúl, su figura se ha engrandecido todavía más, pero vamos, a mí me gusta un Raúl García, con su trayectoria, un Iker Munén, que viene aquí con, ¿cuántos vinos? Borritos, son 13 años, y es capitán y va a ser un One Club Man seguro, otros jugadores que el propio Íñigo Leco, por ejemplo, que es de Deusto y que ha estado en todas las divisiones. Os manda un saludo a Iñaki Basar. Ah, sí. Un saludo a Iñaki Basar. A todos. Un deseo que llevarla a Villarcayo, a ver si... No se puede todavía. No, pero él es un profesional, es un artista. Pero que ahora no se puede. Puede tener un saludo conducto para actuar donde quiera. Pero hombre, ahora las actuaciones hay que evitarlas, Edu. No metes la bicha, vamos a esperar un poco, que habrá tiempo para hacer de todo. Que sí tiene razón Ikeri. Y yo para mí, quiero y deseo que para completar la guinda del pastel de lo que vimos el año pasado, a mí me gustaría que el gol de la victoria lo marcase Iuri. Lo he dicho durante todos estos días, me parece que sería justo ahora, que lo mete cualquiera o ganamos a penalti. Yo no soy eso de un C. Raúl García. Yo, Raúl García, siempre me equipo, pero tanto como... Pero por el hecho de lo que pelea en el campo. De lo que pelea en el campo. Y como el propio de otros jugadores que han hecho aquí carrera desde pequeños. Pero es más por lo que pelea en el campo, por lo que representa, por lo que lucha. Por lo que transmite, por el saber estar. Al final, un chaval de 20 años no va a meter la pierna donde la mete Raúl García. ¿Por qué? No creo que no. ¿Por qué? Pues porque Raúl García sabe cuándo tiene que meter la pierna, cuándo no, cuándo tiene que ir a comerle la oreja al árbitro, que es como una mosca cojonera desde que empieza el partido hasta que acabe. Todos esos detallitos, que son pequeños detallitos, hacen mucho de un jugador. Porque en cada momento sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque está muy trallado. Claro. Pero tanto como Raúl pelea en Diego Martínez, por ejemplo. O Geray. Y Yuri. Y todos. Mira, tú te preocupas de la regla que tiene a Genuizay, que tal, que Silva, que... Correcto. Tiene un muy buen equipo, muy buenos jugadores. ¿Tú crees que están dinando cuando empieza el partido el sábado, que salen de los vestuarios? Joder, si miren aquí Raúl García, William, Muniaini, Diego Martínez, compañía. Están cagados igual que nosotros. Es que te crees. Por eso. Hombre, no. Estoy de acuerdo contigo. Y cuando llega el momento de que pite el árbitro, están aquí. Porque lo que le viene delante, igual no jugamos tan bonito como ellos, pero veremos a ver qué acaba todo. En YouTube, me dice el moderador de YouTube, que ha salido la dupla vencedor, Dani García, me dice Héctor. De media. Sí. Tiene opciones. Tiene muchos visos. Tiene muchos visos. Teniendo en cuenta, además, el centro del campo que tiene la Real, que yo creo que es la mejor parte del equipo que tiene. Miquel Benino es un jugador que no puede estar muy suelto. Si juega David Silva, es un jugador que hay que ir rápido a la marca. A ver si juega y arramenda. A ver si juega y arramenda. No dejarlo pensar. Y arramenda aporta mucho recorrido, mucho trabajo. Es bueno con el pase también, pero un jugador para… o sea, un centro del campo agresivo a la vez que la sepa mover, y yo creo que vencedor y Dani García, lo mismo me debe a vencedor que Unai López, que es otro jugador que también… pero yo creo que Vencedor, Dani García, para mí tiene muchas papeletas, los dos de jugar. Dani García vencedor es lo que casi todo el mundo... Por cierto, Perías, un mensaje para que puedan suscribirse. Suscribirse, ahora ahí, pues eso, todos los que estáis. Clicas ahí y arreglados. Si no estáis suscritos, clicáis ahí en el rojo. A ver, poned la flecha en el rojo. O sea, el que está moderando no está suscrito. Que no está suscrito en la realización. El que está moderando. No, porque para poner el ejemplo... Ah, vale. Si no está moderando, no está ahí. Escribimos, claro, en control es para hacer el ejemplo. Y bueno, y los likes también, ¿no? Que hay pocos. ¿Cuántos likes tenemos por ahí, chicos? 19, ¿no? Solo, baja, baja. Si preparamos unas gordísimas en la radio, hasta 400. ¿Cómo se dice? Liket. Liket, para los que no sabemos inglés. ¿Quién está hoy manejando el ordenador? El Muñones, que ya ha vuelto de la banca. Un poco más, un poco más, un poco más. Un poco más, porque no se ve. No, porque nos salimos de plano. No se ven los likes. Bueno, pone Liket. Tendría que haber, por lo menos... Ahora mira, 22. Tendría que haber 200 likes. No llega, ya no lo digo. 200 likes. Y capuz, ninguno. A ver si es posible, venga. 200 likes. Se dice dislike, pero... Venga, demostrarme que estáis atentos a lo que contamos y además de estar en el chat, estáis atentos. 28, venga, que suba eso más. ¿Hasta cuándo tiene que subir? Ahí, ahí, ahí. Hasta 100 por lo menos, ¿no? Pancho Cortés tiene los dos ardiendo. Dile a Pancho Cortés que vaya a beber un vaso de agua y tiene los dos ardiendo. ¿Vende la cantidad de esto? 34, qué poquito, qué poquito. Y dos nos han hecho el Palmera. Han colado dos dislikes ahí. Dos de Palmera. Tres. Ahora para llevar la contraria. Venga, hacemos una pausa y venimos. Porque enseguida llega el VAR, por cierto. VAR, VAR, VAR. Ahora que estamos volviendo a la normalidad, nos hemos dado cuenta de la importancia de la salud, de ser felices. En Audiogroup no queremos que te pierdas nada. Por ello te ofrecemos probar una solución auditiva personalizada, sin compromiso de compra. Oír mejor es fácil con Audiogroup. Una jornada más, un día más, aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos a Bilbo Sport. Iker Fernández de Gabón, buenas noches. Hola, qué tal, buenas noches. Un empate a uno. La pelota para Ollansante. La va a poner, la va a poner. Gana en línea de fondo, levanta la cabeza. No, no la pone la primera. A la frontal del área, el disparo de Vesga. ¡Capaz! Si necesitas reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general, confía en materiales de construcción Buenavista. Todo lo que te puedes imaginar y mucho más en una exposición de 1.800 metros cuadrados con la más extensa oferta en todo tipo de azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Hola, soy Manu de Oro Bilbao. Estáis invitados para que conozcáis nuestras instalaciones. Como veis, el proceso es muy sencillo. Se valora pieza a pieza, tenemos una báscula digital, la cual está homologada, se pesa delante del cliente, se valora, según la cotización diaria, pieza a pieza, siempre delante del cliente y guardando su privacidad. Disponemos de laboratorio gemológico homologado, salas diferenciadas para tasaciones de herencias. Luego también disponemos de un taller de fundición, porque nosotros lo que hacemos es el proceso desde principio a final. Venga, Agur. ¿Te has fijado en la alfombra de piel de tigre que tenía? Exagerado. Eso sí, tiene un wifi como una casa. Es como el mío, el de Euskaltel. Ahí va. Me voy a pasar a Euskaltel ya. Nuevo wifi mesh de Euskaltel. Más velocidad y cobertura total en cada rincón de tu casa. Pásate a Euskaltel con Osoa Infinity y llévate internet 500 megas. Dos líneas de móvil con gigas ilimitados. Teleconteco 4K y Netflix por solo 29 euros al mes. Y con dos amplificadores inteligentes wifi mesh incluidos. ¡Suscríbete al canal! De sistemas de comunicaciones y seguridad en Vizcaya. Instalación y mantenimiento de antenas colectivas, videoporteros, circuitos cerrados de televisión y sistemas de seguridad para hogares y negocios. Servicios para comunidades, comercios, hoteles. Protegiendo lo que más quieres desde hace más de 40 años en Vizcaya. Más de 3.000 clientes avalan nuestra profesionalidad. Confiamos en nuestro trabajo y profesionalidad. Confía en Grupo AV Sistemas. Estudia una de las carreras con mayor proyección laboral de nuestros días. Medioambiente y energías renovables, obras subterráneas, biotecnia, voladuras, construcción y demolición, topografía y mucho más. Elige una profesión de prestigio y de futuro y adéntrate en un apasionante mundo de tecnología de vanguardia. Matrículate ya en el grado en Minas y Energía. Decorar tu casa y agregar ese estilo personal que a todos nos gusta no es tan difícil como parece. En Pedro Salcedo somos especialistas en la confección de todo tipo de cortinas a medida. También puedes encontrar lo último en alfombras, edredones, colchas, juegos de sábanas, hundas de sofá... Todo lo que necesites para convertir cada rincón de tu casa en un lugar especial y con estilo propio. Pedro Salcedo, te esperamos en Tendería23 Casco Viejo y pedrosalcedo.es Bueno, pues entramos en recta final, madre mía de mi vida, que esto parece una cueva. Tienes tal becario hoy, ¿no? Santi, cuando estás hasta aquí tú no funciona nada ya, de verdad, es tremendo. ¿Te ha escrito quién? De Fervision que igual hay amnistía a Osoa. Amnistía. De todos los que les ha bloqueado por insultarnos, igual, da una tregua, ahora que estamos en finales y tal... O sea, que puede haber amnistía en el canal de YouTube. O sea, puede haber amnistía. Amnistía. ¿Te encargas tú, oías? Como en los 70. ¿Te encargas tú de saber a ver quién sabe de Chirona y quién no? Amnistía a Osoa, como cuando aquello, ¿te acuerdas? Bueno, ¿cómo vas a abrir el partido? Que no te veo ya. En Villarcallo, con la familia y tal, esto y lo otro, ¿no? Mañana me voy y a descansar unos días y espero que cuando vuelva, con el título, ¿eh? Bueno, tenemos el contacto. Jorge, un abrazo, gracias. Es que es ricasco. Iker, ¿tú qué? A ver, a ver si... ¿Lo has pensado ya dónde vas a hacerlo o no? Yo tengo muchas cosas pensadas. Si no lo cuentas tú, probablemente no lo cuente Joseba. Y quiero saber cómo lo va a hacer Joseba. Pues que lo cuente Joseba. Aquí nos vemos, esperemos. El profe estás pensando de si le dan el hotel y el hotel le dan... Si me dan el hotel, igual que a mí de planes y entonces me he dicho eso, voy a ir acompañado. Voy a ir acompañado para que el nervio sea repartido. Bueno, es que ricasco a los cuatro, perilla este de mañana. ¿Dónde estamos? Joseba Salozabal, buenas noches. Hola, Eduardo, compañeros, ¿qué tal, chicos? Pues nada, bien. Yo no te veo, esperado a que nos cuentas cómo salir el sábado del partido. Yo soy muy responsable, ¿eh? Por eso. No, no, si nadie ha dicho lo contrario, ¿eh? Yo lo voy a celebrar en mi casa. No debe ser. ¿Con quién? En mi casa. ¿Con quién ya veremos? A ver, ¿no? Se habla de algún exjugador. Ya lo vamos viendo, queda todavía cuatro días. Espera, espera. ¿Qué le voy a decir? En mi casa, con un máximo de cuatro. Hemos pactado que lo decías. ¿Con un exjugador? En mi casa, con un máximo de cuatro. ¿Qué calle otorga? ¿Con un exjugador que se te dio mucho el día antes? ¿Quién ha dicho? Y Riva. Y Riva. A ver, tu sobrina la sorda. Y Riva la estará en Sevilla. Tu sobrina la sorda, que oye cosas y no sabe lo que oye. Claro, normal. Y Riva. Oye, Eduardo, por cierto. Y Riva no puede. Me encantó Raúl, te lo tengo que decir. ¿Te gustó? Raúl García me gustó muchísimo. Creo que dio un perfil al que no estamos acostumbrados. Que no hay en el fútbol. Y eso es muy importante. Te sorprenderías también, ¿eh? ¿Por qué? No, porque como Raúl de templado y de agradable de conversación, hay bastantes más de lo que se creen. Lo que pasa es que hay que también generar un ambiente para que eso pase. Y yo creo que Eduardo lo generó en la charla. Bueno, pues estamos deseando que vengan, que nos cuenten, que hablen. Nos encantaría escuchar a todos. Y nosotros, yo juzgo lo que veo. Y lo que vi de Raúl me gustó. Que luego los demás sean iguales. Yo me encantaría verlos a todos. Creo que tendría que hacer cada semana un jugador. ¿No? Y así es conocerles un poquito mejor. Fíjate, Eduardo. Yo creo que, y sé que vas a estar de acuerdo conmigo, a pesar de que a veces no les gusta esto de las entrevistas y tal, a mí me parece que Raúl ayer salió muy reforzado. Personalmente él. A mis amigos, a la gente que le vio, les encantó cómo es él personalmente. Y luego la repercusión. Lo decía Jorge al principio, ¿no? Hemos tenido repercusión en un periódico italiano. Sí. Porque no estamos acostumbrados a escuchar a Raúl García. Hay jugadores que hablan más. Bueno, y en todas las televisiones hoy, han puesto algo de lo que dijo ayer Raúl, pero es... Joseba también tiene repercusión hasta en Rusia, ¿no? También, también. Ah, vale. ¿Rusia en Rusia? No lo sé, Diego, porque está muy lejos. Sí. A nosotros, a mí me mandan mensajes de muchísimos países del mundo, lo que pasa que, claro, contarlo queda pedante, pero es verdad, ten en cuenta que esto de las redes al final está... Está, no, pero está un poco chinchilla este hoy, ¿no? Bueno, hoy siempre. Bueno, la verdad es que sabes lo que pasa, que la falta de sexo es lo que tiene, que al final tienes que desahogarte de alguna manera. Pero lo dices por ti, ¿no? No, por ti, por ti. Luego ya tienes... Lo digo por ti. Ah, vale, vale. Joseba, luego tienes el contrapunto, que es el profesor. A mí no me mire. El profesor está repleto de todo. Se le ve perfectamente que está estupendo, que no tiene ningún problema, que hace lo que tiene que hacer, que en su casa le dan lo que necesita, que come bien, que bebe lo que le está al... Y se le ve que tiene de todo. Si soy más que verle, lo que pasa conmigo se relaja más. ¿Cómo están los mellizos? Divinos de la muerte. Ya está, de mi arriba. Bueno, ¿cómo van a celebrar los mellizos el partido, a la final? Mucho cuidado. Casita los dos. Solos. Y no sé si van otros dos amigos, pero tope cuatro. O a mí, claro. Pero tampoco se puede cuatro. No se puede... Cuatro. No. Pero tienen que ser de las mismas. Tienen que ser de la comunidad familiar, ¿no? Convivientes. Claro, claro. Convivientes. ¿Y tú qué sabrás si dos mellizos de barrientos están ya con una emparentados y hay en una casa? Y viven dos parejas juntas. Oye, Eduardo, digamos lo que digamos hoy, aquí el Iker va a decirte que no a todo. Si dices que Raúl te ha gustado, a él no le gusta. Claro que no. Raúl es un fenómeno y dice, ¿cómo sería así en el atleta? Vamos, de verdad. Iker, ¿qué te pasa hoy? ¿Qué necesitas, cariño? ¿Te hace falta algo? No, me lo dan ya todo. Y no tú. Miren los pases de noche vieja, eso no. Eso ya nada. De verdad. Qué bien mientes. Es que me han puesto una cámara y no le ve a Joseba. No le he intentado verle. Estaba muy elegante. Eduardo, el domingo el alcalde cumplió 60 años, estuvo ayer aquí. No sé. Y creo que tiene, me parece a mí, la sensación, o entre comillas, la preocupación de que las fiestas del sábado salgan de las casas. Sí. Hay que decir a la gente el tema de las... Hoy vamos a dedicar parte de la tertulia al tema de las irresponsabilidades, de verdad. Hoy en nuestros convenios informativos, Eva Argote nos mandaba un vídeo de gente en sitios... Pero es que ha vuelto a pasar hoy, ¿eh? Claro. Ha vuelto a pasar hoy en un autobús camino de prensa. Claro. Es que hay que llamar a las personas un poco a la responsabilidad. Gran parte de las restricciones, normas, multas, botes, todo lo que está pasando ahora mismo es por culpa de la gente que no hace lo que tiene que hacer. Que va donde no puede ir, que se junta con quien no debe, que bebe lo que no está permitido y que sobre todo hace en la calle cosas que no se pueden. Y por cierto, mascarilla obligatoria, todo el rato también en la playa. Todo el rato. En la arena también, paseando también, tomando el sol también. Y bañándonos, bañándonos. Solamente cuando te metas al agua te la puedes quitar, pero cuando te estés en el agua... Yo en mi gimnasio tengo que entrar con mascarilla en la piscina. ¿Y flotas? No, no, no. En el balneario, la parte de balneario, eso obligatoria, la mascarilla en el agua. Pues claro, como debe ser. Claro, porque hay demasiada testosterona, como se suele decir, ¿no? Mira, a ti eso, Iker, te ha gustado más la testosterona. Sí, 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 sí. Mira como dices, sí, 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 sí. No, Diego, porque en un gimnasio y en un balneario también. No, me parece perfecto. Lo de la playa ya, lo de la playa me parece un estrés. A mí tienes que estar... Tienes dos opciones, no vayas a la playa. Claro. Y eso se trata de no ir. Es que eso se trata. Estar a todo el mundo en el agua. Pues no, vaya, si tú vas a la playa, sabes... Pero que al final, si en la arena no puedes estar con el tal, todo el mundo al agua. O ir por la vida con una marca así de sol en la cara, que eso no lo va a querer nadie, claro. Claro. Tú me dirás, Eduardo. Te pones eso, y una gafas de sol y pareces Drácula cuando sales de allí. Bueno. No se va, pues nada, te vemos esta noche con el debate político. Gracias, chicos. Tras el informativo, cerramos el bar porque llega la capital a las 10 de un punto. Estaremos aquí para hablar de todo lo que está pasando ahora mismo, de la actualidad, de las noticias y de lo que ellos me plantean. Por cierto, hoy con dos, con tertulios nuevos, dos que debutan. Y he de decirte también que entre todo lo que me proponen, hay muchas cosas que tienen que ver con la pandemia, pero con lo que de alguna forma también repercute. La hostelería, las vacunas, el día a día, las restricciones, las multas, los botellones. Hoy nuestro dossier tiene que ver con las fiestas ilegales, con lo que ha pasado este fin de semana, por ejemplo, en Vizcaya, que ha sido terrible. ¿En qué estamos pensando? Vamos a ver. Hay que decirlo de una vez ya. Por favor, depende de nosotros. Tenemos que recordarlo, la mayoría responsable sí, pero hay una cantidad de gente irresponsable que es demasiada siempre. Así que a las 10 te lo cuento todo aquí. Mira, por cierto, la camiseta de la capital que me la ha hecho Yogurina Boroba. Venimos a las 10.